Aire de Mar No solo hablamos de surf, hablamos de todos los deportes acuáticos, en viento, en mar, algunos vinculados con una parte de tierra también, pero hoy ¿con quién vamos a hablar Javi? Hoy vamos a hablar con Fernanda Gesaimburú, vamos a estar charlando en el próximo bloque de Aire de Mar y ella es una gran deportista de kitesurf. Les compartimos ahora, les recordamos como siempre y los invitamos a que nos sigan a través de nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, ¿qué le podemos contar? Sí, nuestra cuenta de Instagram, arroba airedemar.uy y también nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Aire de Mar, bien fácil, ahí están todos los programas para ver cuando ustedes quieran. Ahora sí, para ir introduciéndoles quién es nuestra invitada del día de hoy, les compartimos nuestro identikit de Aire de Mar. Apodo Feñu Ofer, edad 30 años, nacida en Montevideo, su deporte, como les contamos, el kitesurf, pero también hace foil. Su ola o playa favorita, José Ignacio, ídola o ídolo del deporte, tiene a Fred Hope y Julia Castro, y su Instagram para que puedan seguir las tremendas fotos y videos que sube, arroba feñu.gue, de Gesaimburú, como es su apellido. Y en Aire de Mar seguimos compartiendo el trabajo de filmmakers uruguayos, esta vez recibimos el trailer de la película Sueños Grandes, por el corredor de olas grandes, Juan Miguel Mosca Bonner. Y además ya les adelantamos porque se van a quedar con ganas de verlo, este viernes 26, a las 20 horas en la sala B del Exodio de Montevideo, también se va a estar presentando este documental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a una breve pausa, enseguida viene Javi con Ferge Saimburú para hablar de kike, de foil y toda su experiencia en este deporte acuático, ¿no? Exactamente, no se va a hacer.